Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo. En este caso es Tyson que nos escribe y nos comenta lo siguiente que está indeciso entre comprarse una Alchemia Tenebris 3.0 o una Alchemia Ignis 3.0 que viene de la Volpadel Vertex 02 Control del año 2021 y que le gustaría más potencia. ¿Cuál de esas dos palas le recomendaría? Bien, pues si cargamos los datos que tengo en la encuesta, como veis de la Tenebris tengo 7 encuestas recibidas y de la Ignis 11 encuestas recibidas. He cargado los datos de la Volpadel Vertex 03 Control del año 2022 que es de la que tengo más encuestas, que son 12 encuestas. Y bueno, si os fijáis en los polígonos verde y azul que corresponden al verde a la Tenebris y el azul a la Ignis tienen aspectos muy similares. La mayor diferencia es que parece que la Ignis ayuda más en defensa, es de más fácil adaptación y tiene más punto dulce. Tiene un balance un poquito más bajo, aunque no mucho más bajo, y luego tiene un poquito menos de potencia. Y aún así, el valor promedio en cuanto a potencia de ambas palas es alto, porque el de la Ignis es un 9 y el de la Tenebris es un 9,43. En cuanto a ayuda en ataque están muy parejas. Y bueno, lo único que si el polígono en rojo sería el de la Vertex 03 Control, pues digamos que si eligieras la Tenebris digamos que perderías en ayuda en defensa respecto a tu pala actual y ganarías en todos los demás aspectos. Y con la Ignis no perderías en nada y de hecho tendrías más facilidad de adaptación, más punto dulce y un pelín menos de potencia que la Tenebris, pero aún así ganarías en potencia respecto a tu pala actual. Así que bueno, yo me inclinaría más por la Ignis que por la Tenebris, porque digamos que si vienes de una pala de control pues ya que las dos te dan más potencia, que es lo que estás buscando, pues entre ellas yo elegiría aquella que fuera de más fácil adaptación para que no fuera un cambio demasiado brusco. Yo elegiría la Ignis, pero bueno, esto lo tienes que valorar tú. Si vamos a las, bueno, si cargo las zonas de incertidumbre, que es básicamente donde se podrían mover los promedios de la Tenebris y la Ignis hasta alcanzar las 12 encuestas que tiene la Vertex 03 Control, pues tampoco difiere mucho de lo que te he comentado. Así que digamos que la Ignis tiene más facilidad de adaptación, más ayuda en defensa, tiene un poquito más de potencia la Tenebris y bueno, es un poco más de lo mismo. Si vamos a las conclusiones en cuanto a equilibrio, prestaciones y confianzas, pues si te fijas, el triángulo de la Tenebris digamos que tiene un valor más alto en prestaciones, 8,76 respecto a un 8,43 en confianza, el triángulo está inclinado hacia el vértice de prestaciones y si vemos el triángulo de la Alquimia Ignis, pues digamos que se inclina más hacia el vértice de confianza, que tiene un valor muy alto de 8,95 respecto al 8,61 en prestaciones que aún así está muy cerca de la Tenebris. Así que y luego si vamos al equilibrio, que es un promedio de las dos, de prestaciones y confianza, pues sale con un valor un poquito más alto la Ignis con un 8,78 respecto a un 8,60. Así que bueno, estos son los datos que tengo de la encuesta, espero que te ayuden a elegirte por tu próxima pala. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.